En tus ojos En tus ojos No puedo ser nada más Déjame ser tu amante Es ese mi lugar Cuando duermes a su lado Sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado Nunca vas a ser feliz Él podrá tener tu cuerpo Pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor Entre tú y yo Si el tiempo caminase hacia atrás Si pudiéramos volver a comenzar Hoy serías mi compañera De alegrías y de penas En tu lecho Estaría junto a ti No me llames Simplemente por llamar De deseo no lo puedo evitar Si te quiero ya lo sabes Como no he querido a nadie Y me duele No poderte acariciar Déjame ser tu amante No puedo ser nada más Déjame ser tu amante Es ese mi lugar Cuando duermes a su lado Sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado Nunca vas a ser feliz Él podrá tener tu cuerpo Pero no tu corazón Porque hay un sentimiento Porque hay un sentimiento de amor Entre tú y yo Déjame ser tu amante No puedo ser nada más Déjame ser tu amante Es ese mi lugar Cuando duermes a su lado Sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado Nunca vas a ser feliz Él podrá tener tu cuerpo Pero no tu corazón Porque hay un sentimiento De amor entre tú y yo Cuando duermes a su lado Sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado Nunca vas a ser feliz Él podrá tener tu cuerpo Pero no tu corazón